Una vergüenza que pasará a la historia. Así calificó ante la Asamblea General de la ONU el presidente francés François Hollande la tragedia de Siria si la comunidad internacional no consigue ponerle fin. La tragedia siria pasará a la historia como una vergüenza para la comunidad internacional si no le ponemos fin rápidamente. Alepo es hoy una ciudad mártir que permanecerá para siempre en la memoria de las naciones como una ciudad mártir. El mandatario francés culpó al régimen sirio de haber hecho fracasar el último alto el fuego y pidió, aunque sin nombrarlos, a los países que apoyan a Bashar al-Assad que presionen a este en busca de la paz. El régimen sirio es responsable de su fracaso y no puede exonerarse por los errores cometidos por otros. Y digo a las naciones extranjeras que lo apoyan y que todos conocemos aquí que deben forzar la paz. Según explicó Hollande, Francia tiene cuatro exigencias para conseguir el establecimiento de una paz duradera. Estas son imponer el alto el fuego en base a las decisiones ya pactadas, asegurar la entrada de ayuda inmediata en Alepo y otras ciudades, así como retomar las negociaciones políticas y sancionar el uso de armas químicas en el país.